Ricardo Peláez había advertido unas horas antes que ellos hablarían en la cancha, pero no contaba con Ricardo Lavolpe. Y el América ya habló, ya dijo lo que tenía que decir. El entrenador americanista ha dicho esta tarde en una conferencia de prensa que tiene, primero, dos tipos de problemas, o mejor dicho, de odores de cabeza. Uno, el arbitraje. Dice que ha favorecido a Chivas en los últimos partidos y que el Guadalajara generalmente termina con nombre de más que el rival. Ya condicionó Lavolpe al arbitraje, lo cual, ciertamente, siendo técnico del América, en camino a un partido de cuartos de final caliente clásico, es ya un peligro. Pero bueno, cuando realmente se voló la barda, como decimos en el béisbol, el profesor Lavolpe, fue al afirmar que por las cuestiones de calendario, que el torneo tendría que retrasarse en su final, si el América accede a ella, la Federación Mexicana de Fútbol podría estar preparando algún tipo de plan, algún tipo de argucia, con maña, con alevosía, para poder eliminar al América. Señor Lavolpe, con todo respeto, ¿usted cree que somos o nos hacemos? ¿Cree que todavía nos chupamos el dedo? El América tiene una relación muy cercana con la Federación Mexicana de Fútbol y con una empresa que yo respeto mucho, que se llama Grupo Televisa. Ellos manejan el fútbol mexicano. Ellos, por si no usted los ha enterado, en 30 años o en 35 años que tienen el fútbol mexicano, manejan a su antojo las cosas. Así que eso de perjudicar a la América, a la Federación Mexicana de Fútbol, me suena a un chiste mal contado. Me parece, tengo la ligera impresión de que el señor Ricardo Antonio Lavolpe ha abierto el paraguas y de acuerdo con lo que ha revisado, no hay pronóstico de lluvia ni para México ni para Guadalajara.